Compañeros, compañeras, militantes, gracias por estar aquí en este histórico partido justicialista donde los justicialistas sabemos llevar adelante el legado que nos dejó Juan Domingo Perón y Eva Perón, de estar juntos y unidos en los momentos difíciles y donde tenemos también los mayores desafíos. Y si de momentos difíciles sabemos los peronistas, guay si lo sabemos, pero siempre, cada vez que no han puesto piedras en el camino, no las hemos recogido para devolverlas, simplemente las hemos hecho a un costado para continuar trabajando por lo que la gente hizo con nosotros que fuéramos los que lleváramos adelante el destino tanto de nuestras comunas como de la provincia y también en todos los cargos nacionales. Seguir trabajando para que los sueños de los sanluiseños se hagan realidad.